Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo habilitar las ventanas emergentes o pop-ups en Safari en vuestro iPhone. Es decir, si habéis bloqueado las ventanas emergentes o están bloqueadas y no sabéis cómo podemos volver a activarlas, es muy sencillo. Antes de continuar, quiero recordaros que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone para sacar su máximo potencial, tenemos una clase completamente gratuita de menos de 15 minutos que tenéis en la descripción. Ahora sí, lo deseamos que vamos a ir a la parte de ajustes y seguidamente vamos a bajar hasta donde dice Safari. Bajamos hasta que encontremos la aplicación de Safari, que como veis está aquí en la pantalla. Pulsamos en Safari y bajando un poco ya aparece directamente la opción bloquear pop-ups o bloquear ventanas emergentes, que es lo mismo. Como veis, si queréis activarla, significa que es que la tendréis desactivada, tendréis activada, perdón, lo que tenemos que hacer simplemente es darle para que se quede desactivada la opción de bloquear ventana emergente, de forma que se permita. Una vez lo tenéis así, ya en vuestro Safari podéis volver a tener ventana emergente y que aparezcan sin ningún tipo de problema. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!